Ya la segunda semana que arrancamos porque se nos vino muy encima el torneo. La verdad que este año al haber ascendido, porque Infantiles sigue a lo que es la primera división, al haber subido a una zona campeonato que está dividida también en zona estímulo, bueno, los tiempos son otros. Se comienza antes porque hay más cantidad de equipos. Entonces, bueno, nos vimos obligados a arrancar antes del comienzo de clase para tener una organización y ver ya con qué nenas contábamos, chicas nuevas y demás cosas. Bueno, ¿y con qué se han encontrado? La verdad que recontento porque siguieron todas, siguieron todas. Hay un par de chiquitas nuevas, pero la base es la misma de todos los años. ¿De Infantiles qué edades comprenden o qué categorías? Son de 5 años, unas también los pueden cumplir este año, hasta los 11. Después ya entrarían a lo que es sub-12 que empieza a ser competitivo, pero no tanto de puntos y demás cosas, sino que deja de ser tan recreativo como es el encuentro de Infantiles. Muy bien. ¿Cuál es el trabajo justamente que se hace con las chicas de Infantiles? Vos nos decías recién, van a seguir a la primera, o sea que van a tener varias participaciones en lo que es amistosos. Sí, 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 lo podemos llamar así porque ellas no compiten por un puntaje. La verdad que está bueno que la asociación lo plantea así porque en estas edades lo que se necesita es sumar experiencia y no generar competitividad. Entonces, lo que se hace siempre es viajar junto con el plantel superior y competir contra las Infantiles del equipo que nos toquen en fecha de turno. Así que, a diferencia del año pasado, que solamente competíamos en encuentros, en los que la verdad que tuvimos muy poco y las chiquitas, bueno, no han podido jugar tanto, este año van a tener mucha posibilidad de jugar y va a estar bueno. Muy bien. ¿Cómo se empezó? Un poco para refrescar la memoria en cuanto a los movimientos, en cuanto a la manipulación del elemento y demás. ¿Se acordaban de algunas cosas o necesitaron un ratito para volver a los conocimientos? Sí, hubo que refrescar algunas. Pero la verdad que es un grupo que se súper engancha. Con Nati hace mucho tiempo que estamos y tenemos a las mismas chicas y obviamente las que van subiendo siempre seguimos junto con nosotros. Y la verdad que es un grupo muy activo y le gusta mucho el hockey y son inquietas y le gusta aprender. Entonces, nosotros estamos muy contentos con este grupo infantil que tenemos porque se nota la dedicación que tienen y las ganas de aprender. Para aquellas nenas que quieran sumarse, ¿están todavía a tiempo? ¿Qué días están trabajando? Sí, sí, cualquiera que quiera venir, nosotros tenemos las puertas abiertas porque tenemos, bueno, palos para prestar, canilleras, protector bucal no para prestar porque es algo más personal, pero bueno, canilleras y palos que es algo fundamental se puede prestar. Nosotros estamos entrenando los días miércoles y viernes de 6 a 7 y media de la tarde. Las más chiquititas que están con Cami y Perone, que ellas tienen hasta 6 años, ellas entrenan una hora para que no sea mucho el tiempo que estén acá. Bien, perfecto. Así que todo el mundo invitado y bueno, y ya prontito comienzan con los partiditos, comienzan con la actividad, así que a full con los entrenamientos. Sí, sí, gracias a Dios, otro año más, así que quedan las puertas abiertas para todos y bueno, los esperamos.